Si revisamos los dos primeros años de gobierno de Vicente Fox Quesada y de Felipe Calderón Lojosa, el señor Enrique Peña Nieto tiene un desempeño francamente deplorable. El desempleo lo han visto, bueno, lo hemos seguido nosotros a través de la estadística del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática y hemos visto pues que este no solamente no ha crecido, que hemos perdido empleos y Durango se mueve entre el segundo y el cuarto lugar como estado con mayor número de desempleados. En términos o índice de criminalidad o de estadística de homicidios, este se ha incrementado y hemos visto pues recientemente diversos grupos de la sociedad civil en el ámbito nacional han expresado que hay un secuestro en nuestro país cada 30 minutos y esto pues es francamente lamentable. Se ha dicho particularmente en Durango que gozamos de una amistad extraordinaria con el presidente Enrique Peña Nieto y cada que viene trae los cheques en la mano. Y vemos tres cosas puntuales, un abandono lacerante, un abandono grave, un abandono pues inhumano hacia los ayuntamientos que los ha obligado en la mayoría de los casos a pedir prestado como es el caso de Durango Capital, de Gómez, Lerdo, pero otros municipios ni siquiera tienen posibilidad de acceso al crédito y están en el peor de los abandonos y los ayuntamientos se han convertido en el mejor de los casos en pequeños generadores de empleo o de burocracia, pero no están desarrollando obra pública. El gobierno del Estado los tiene en el peor de los abandonos a los ayuntamientos. Si la amistad se reflejara en la nómina, pues don Esteban Villegas no lleva ninguna amistad, ninguna relación con el presidente Enrique Peña Nieto, quien por segunda ocasión ha pedido un crédito pues a Banobras, créditos pues a la banca comercial o a la banca de desarrollo social, lo que nos expresa pues que no hay ningún apoyo concreto, ningún apoyo tangible del gobierno de Enrique Peña Nieto en favor de los gobiernos de los estados o particularmente en favor del gobierno del Estado de Durango.